Tranquila. Bueno, se quedó Oscar adentro. Ayúdenme, ¿le van a ayudar? Sí. Oscar. ¡Corre! Nos encontramos en Viaducta Tlalpan, donde parte del segundo piso se cayó, se desmoronó. Se cayó parte del segundo piso. De Viaducta Tlalpan. A ver. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿Está bien usted? ¿Cómo está? Sí, estoy tranquilo. Se sintió muy fuerte, ¿verdad? Sí. Bueno, mire. Ok. Vean, un cristal completamente roto. Ajá. Aquí están los fragmentos de lo que ocurrió del terremoto prácticamente, ¿verdad, Oscarín? En el segundo piso. En el segundo piso. Lo mejor es movernos para el lateral. Vámonos por el lateral, Oscar. Vámonos por el lateral. Sí, ¿se encuentra bien? Vamos hacia el centro. Vamos a ver qué es lo que pasó. Muchas gracias, señor. Y vamos a orillarnos porque es lo más seguro. Vámonos por la lateral. O sea, por la lateral. ¿Estás bien, amiga? ¿Estás bien asustada? Pero ocupada por la hermana que está en otra escuela hasta la noria. Pero ocupada. Sí. Todo está bien, amiga. Todo está bien, todo está bien. Todo está bien. No está informado que se cayó un edificio sobre Tlalpa. Bueno, el acceso ya para, el acceso para la entrada, señor Chocalo, ya está restringido. Ahí vamos a la calle de Alfredo Chanero, que se encuentra en el metro San Antonio Abad. Este es el edificio del Issste. Lo podemos ver ahí. Se encuentran, pues, algunos pisos ya derrumbados. Y es el equipo de policía, de protección ciudadana. Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, nos están informando dónde fueron los derrumbes. Hay otro en Uruguay y 20 de noviembre. Uruguay y 20 de noviembre. En la época de Uruguay y casi Lázaro Cárdenas. Bueno, bueno, aquí vemos el número 50, el número 50 de la calle de República de Uruguay, en el centro histórico. De hecho, de la calle de República de Uruguay, de la República de Uruguay. El Mercado San Juan, en Arco de Belén, es el metro Salto del Agua. Este es el metro Salto del Agua, en donde la gente se encuentra afuera, completamente afuera de los edificios, de todos lados. Porque ya aquí ya se comenzó a correr el rumor entre la gente, entre la radio, entre la televisión, lo que están viendo de los derrumbes que han existido en la ciudad. Un poste completamente derrumbado, es lo que ya se comienza a ver en el Zócalo, ¿verdad? Bueno, nos acaban de informar de una escuela que se encuentra sobre Bolívar, por la bodega obrera, ¿verdad? Un desbordado, ok. Ya se comenzó a hacer una cadena, una cadena para los escombros de la escuela, que se encuentra en la calle Simón Bolívar. Para atrás, ok. Ok, la escuela Simón Bolívar. Solo aguacaron a los niños. Solo aguacaron a los niños. Ok, no hay niños dentro, no pasó nada en la escuela. Ok, la escuela Simón Bolívar, completamente bien, pero lo que se encuentra aquí al lado es una empresa... La fábrica textil, fábrica textil. Es una fábrica textil, donde ya están, pues, en conjunto con mucha gente atorada. Mucha gente atorada. Esto, señores, esto que estamos narrando es una tragedia. Una tragedia. Bueno, aquí vemos, miren, cómo... Este es el espectacular de la fábrica. Se cayó, se cayó por completo, de arriba de un carro. Hay que ayudar o hay que hacer algo ya. Ok. La completamente... ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues alrededor de media hora, canal. Sale, sale, sale. Está dura la chamba, eh. Está dura la chamba, pero todo sea por ayudar a nuestros hermanos, canal. Bueno, esta es la escuela. Esta es la escuela. Dentro de la escuela, el patio. El patio de la escuela, donde, pues, en la escuela no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Y todo fue al lado. En una fábrica textil. El edificio de al lado. Sí, el edificio de al lado. Ya no hay transporte. El tráfico ya incrementó de una manera considerable. Bueno, al no haber transporte, pues, la gente está comenzándose a apoyar para poderse transportar. Lo que vamos a hacer es que, del lado del edificio que se cayó, hay gente ahí ayudando. Ok, hay que llevarles de comer. Vengo del centro, vengo ya de todo este lado. Y lo que se requiere es agua y que se hidrate. Es lo que se requiere. Entonces, vamos a llevarla. Déjala, bajamos. Y otra, vamos. Esta de aquí abajo también. Digo, ya echenla ahí, ¿no? A ver, la echamos más, ¿o qué? Ale, se encarga la moto. ¿Está andando? Ya está la cruzada. Y, ¿deja, voy para la moto? Lo que ya estamos haciendo ahorita es, de los lugares donde la gente está ayudando a remover los escombros, pues, necesitan víveres, necesitan esto. Y, pues, ahorita nos tiró, pues, el favor a un chico que vende fruta y le traemos fruta a la gente para que no se deshidrate, no se deshidrate. De este lado. Ahí van. Gracias, gracias, gracias. No podemos ir tanto. No, 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 no. Gracias, gracias.